Como ya es tradición, el Día del Padre en Venezuela se celebra el tercer domingo del mes de junio. En esta fecha no solamente se rinde tributo al padre, sino también a todos aquellos hombres que actúan como figuras paternas. Un saludo con mucho amor y mucho respeto a todos los padres que han forjado a través del tiempo, han hecho grandes esfuerzos por construir y desarrollar su propia familia. Obviamente en todos los tiempos han habido padres de padres y también se han desviado algunos, pero obviamente es un título que nosotros tenemos que reconocer. No hay familia sin padres. Cada padre debe interactuar con sus hijos para darles el ejemplo y la visión de vida que cada uno debe construir. Unas mil felicitaciones a aquellos papás que tienen el rol de papás, que cumplen con todas esas obligaciones. De parte del Consejo Municipal de Derecho, del CEGNA, o como todos nos conocen, Longna, felicitamos a todos los padres este próximo domingo, que es el Día de Papá. Es por ello que la Alcaldía Bolivariana del municipio Colón se une a este emotivo agasajo a todos los padres en su día. Que en esta oportunidad tan bonita de recordarles lo importante que son para el fomento de la unión, del patriotismo, de la creación de una familia en nuestro municipio y en nuestra Venezuela, que este saludo de esta juventud batalladora, de esta juventud guerrera, transmita las ganas de seguir luchando y seguir creciendo por un futuro mejor, no solo por nuestra patria, sino por nuestros jóvenes y por nuestros niños de nuestra Venezuela, de nuestro Zulia Amado y de nuestro municipio de Colón que tanto nos necesita. Padrastros, tíos, abuelos y en general aquellos que contribuyen en la crianza de los pequeños. ¡Feliz Día del Padre! Al Día Bolivariana de Colón, seguimos labrando futuro.